El relevamiento que hemos hecho, no sería tan importante la inversión que hay que hacer del lado argentino como para poder conectar con Uruguay. Más allá de que tenemos algunos lugares intrusados, son 44 lotes intrusados, pero sí es bastante, pero bueno, se puede trabajar, estamos trabajando con el Intendente de Concordia como para mover esas propiedades, pero después la parte de infraestructura de vía, salvo algún kilómetro que puede estar vandalizado, hay que hacer algunos cambios de humientes, de rieles, pero no habría grandes problemas como para poder lograrlo. Hay una voluntad política por parte de la Argentina para que esto salga, hay una voluntad política por parte del Uruguay para que esto salga, porque también esto es, y lo decía el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, IAFE, es la primera escala hacia lo que es el transporte de carga. Primera escala pasajeros, segunda escala que es un crédito préstamo FOSEM, que seguramente va a estar saliendo ya para comenzar las obras el año que viene y terminar con la zona de Salto Quehuay y Chamberlain para poder unir hacia Ferrocarril Central y Puerto Montevideo para todo el tema de carga, como siempre les digo, pudiendo llegar a los puntos de la República Argentina y de Paraguay para eso. Entonces, bueno, creemos que esto es importante, vamos a avanzar, ya se formaron los equipos de trabajo para ir rápidamente en este tema, la voluntad política, como decía, está, ahora hay que ir más a lo técnico y a través de las cancillerías a las firmas de cartas reversales para cada uno de estos detalles que hay que ir avanzando.